hola qué tal mis amigos muy buen día bendiciones aquí les saluda nuevamente su amigo guayode con un pequeño vídeo algo constructivo para los que no saben para los que saben pues ellos ya saben y los que no pues darles cómo funciona un acetileno este es un acetileno cilindro verde es oxígeno cilindro gris es acetileno es una soledad oxiacetilénica los manómetros los reguladores cuando uno va a regular les voy a hacer un vídeo rapidito un día esto lo voy a desarmar y les voy a mostrar cómo se arma no tiene gran ciencia sólo hay que ajustar bien poner teflón para que las roscas queden bien aquí como esta que está acá y esta que está acá y tenemos el oxígeno tenemos la presión tenemos una presión de 1800 libras más o menos 1600 este es para regular la presión este que está acá para regular la presión y acá tenemos 220 libras 20 40 60 80 y 300 a van a ser los números de adentro los ps y están adentro y como a grabar ustedes su soldadura para poder soldar con una llama bastante neutra y ustedes escoger si quieren una llama oxidante cuando es una llama oxidante es porque le echan más oxígeno y regulando el gas verdad va a ser una llama con un ruido como como que para cortar verdad pero aquí no tenemos oxicorte no tenemos boquilla de corte de oxicorte así que les voy a mostrar esta es la llave es una llave de vástagos se abre hacia la izquierda aquí a la brilla me indica la presión en el regulador en el manómetro y esta es la presión para regular ok aquí tengo 5 psi ok cuál es la presión ideal para soldar para soldar vamos a cerrar la llave acá ahí está cerrada vamos a soltar el gas el gas que dejamos abrir y que pasó a la manguera van a ver cómo bajar ahí bajo bajo la aguja del regulador y del reloj del regulador lo que necesitamos aquí es abrir nuevamente esto lo tienen que abrir hacia la izquierda esta es la llave de regulador ustedes lo abren hasta la izquierda y tienen no agarrar tanto porque si no también van a sacar la rosca verdad no lo dejan ahí ya está se siente suave porque si le dan para adelante se siente agarra dureza se va enroscando verdad pero ustedes le dan a la izquierda y se pone suave pues ya ahí ya está ok entonces voy a abrir voy a regular necesito para soldar necesito 5 5 psi ok si miramos bien ahí ahí tenemos 0 pero como voy a abrir la llave ahorita me va a indicar la presión que tengo ok vamos a abrir la llave hacia la derecha abrimos y tengo 220 libras psi ya son las de adentro los números de adentro ahí dice psi aquí en pequeñito dice psi miren psi ahí se mira la parte dice acetileno ok entonces que voy a hacer yo ya abrí mi llave ya tengo mi presión ahora necesito regular la presión que necesito para que no no me suelte tanto acetileno y no tenga desperdicio verdad porque si abro mucho la llave y tengo menos oxígeno va a ser demasiado gas y la llama no va a ser neutra verdad va a ser una llama puede que sea una llama muy amarilla con menos oxígeno y no van a soldar bien ok entonces que van a hacer ustedes acá ya está abierta la llave necesito poner esta aguja en 5 aquí hay un número 6 si pueden ver hay un número 6 le voy a dar en el palito que está abajo del 6 entonces voy a hacer este es el regulador le voy a dar hacia la derecha le damos hacia la derecha y le voy a dar despacito para que se den cuenta ustedes como la aguja va subiendo miren va subiendo la aguja lentamente y yo necesito que estén 5 psi para soldar ok llegamos al a 5 porque si miran está 3 4 y 5 ok ahí está en 5 psi tenemos una presión excelente reloj de manómetro para regular reloj de presión que nos indica cuánto tenemos en nuestro cilindro ya entonces vamos a hacer lo mismo con el de oxígeno ok que vamos a hacer aquí con el de oxígeno vamos a hacer lo mismo aquí ya está abierta la llave la vamos a cerrar está cerrada vamos a soltar el gas si hay gas vamos a soltar el del oxígeno ok entonces tenemos 1800 libras más o menos todavía 1800 libras y entonces aquí ya nos indica la presión aquí vamos a abrir la llave del regulador hacia la izquierda ya está suave ya sabemos que ya ya no hay material adentro ya no hay gas entonces vamos a lo siguiente abrir la llave revisamos nuestro maneral del de la soldadura que esté cerrada para que no se nos fugue y abrimos la llave hacia la izquierda ok aquí ya dejamos pasar gas aquí había señalado un poquito pero subió un poco más la presión tenemos había un poco de presión en la manguera ya que hay un problema tenemos fuga de gas pero gracias a Dios no 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 hay fuga aquí sino que hay presión directa no hay retención hacia el manderal pero mientras que esté cerrada la llave bien no va a jugarse ya que si se afloja por accidente por vibración que la hayamos a un lado se va a jugar porque si hay paso no está reteniendo aquí me tiene que indicar cero como acá entonces ya tengo mi presión ahí dos mil doscientos dos mil dos mil cincuenta psi que voy a hacer yo ahorita si se dan cuenta a ustedes ahorita vamos a ponerlo en diez está la parte de adentro igual que el acetileno está cero está el puntito más ancho en medio es diez y sigue veinte y vamos a usar diez para soldar entonces vamos a poner perdón está algo oscuro vamos a ponerlo en diez le damos hacia la derecha diez ok ahí estamos y ahí ya tenemos material en la manguera para soldar para dejar una llama neutra y no fundir la tubería de cobre ya si ustedes quieren cortar pues sencillo cierran la llave cierran la llave de cada lado sueltan el gas que quedó en la manguera abren aquí pues solo se va a jugar lo que quedó en la manguera se va a salir lo que quedó en la manguera y van a poner van a hacer esto para acá hacia la izquierda y van a abrir nuevamente van a poner ya no van a poner en cinco sino van a poner cinco seis siete ocho nueve y diez van a ponerlo en 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 diez de acetileno y acá lo van a poner en veinte en este veinte que está acá en veinte de oxígeno para que puedan hacer una llama para oxicorte verdad pero estos cilindros no me sirven para oxicorte mucho diez minutos en oxicorte y me como los me como el gas el oxígeno y el acetileno es simplemente y sencillamente para soldar exclusivamente para soldar tal vez he hecho diez equipos diez equipos comerciales de verdad ya industrial me imagino que depende de cada quien verdad la boquilla que usemos esta es una boquilla dos si le pongo una boquilla cinco pues me voy a gastar más rápido va a ser más grande la llama me voy a gastar más rápido el material tal vez me alcance para unos dos equipos depende cuántas soldaduras van de dos aires acondicionados a ver cuántas soldaduras hay verdad o tal vez hasta solo uno pero si lo saca de apuros a uno lo saca de apuros a uno cuando está muy dura la tubería entonces mis amigos ya saben acetileno 5 psi para soldar esta es la llave regular el manómetro de presión el manómetro para regular junto con la llave el izquierdo igual el oxígeno derecho es presión izquierdo es para regular junto con el verde ok mis amigos es un pequeño video para aquellos que no tienen la más remota idea con que presiones deben de usar en 10 y en 5 perfecto para soldar y también tienen que ver la presión atmosférica verdad que si están en costa 10 y 5 está perfecto igual si están en tierra fría va a ser mayor la presión va a ser mayor la presión atmosférica les va a costar un poquito pero si es acetileno no tanto y depende de la boquilla que usen verdad yo he trabajado con boquilla 3 en tierra fría y esta presión 5 y 10 me trabaja bien eso si hago una llama bastante neutra echo un poquito más de oxígeno para que para que me funda no me quema para que funda para que haga una buena capilarización de la varilla de acero plata y uso varilla de plata de acero plata al 5% ya al 5% al 0% yo tengo al 0% acá pero no es recomendable hay porosidad deja porosidad en las soldaduras si no funde bien en cambio al 5% excelente capilariza bien y es la redonda una varilla de plata de acero plata redonda que sea redonda así como esta redondita esta funde excelente entonces mis amigos este pequeño video se los comparto bendiciones éxitos les debo un video les voy a conectar bien el circuito eléctrico ahorita me exigio un poco falta de tiempo he tenido trabajo pero les voy a hacer el video para les quiero hacer un video de aire acondicionado de paquete de ventana de paquete de mi split de split tipo split de 5 toneladas trifásico de paquete monofásico de paquete trifásico con diferencial de paquete trifásico sin diferencial bueno de todo un poquito verdad pero los voy a montar primero y luego se los paso igual les voy a hacer el cuarto frío completo ya les pasé las resistencias la conexión a resistencias ya les pasé parte del motor estoy pendiente con un par que me dijeron ahí pero no me acuerdo tengo que estoy un poquito desactualizado ahorita entonces en los días que vienen pues voy a tratar de hacerles unos 2 3 videos de cola bendiciones éxitos mis amigos échenle ganas estudien lean instruyanse hagan cosas buenas no hagan cosas malas y échenle para adelante siempre van a haber errores pero de los errores deben aprender y de ese error ya no tienen que cometer el mismo por segunda vez verdad hay personas que tal vez no les guste mi video si hay personas pues que si gracias si te gusta dale like si no pues solo míralo hasta la próxima éxitos bendiciones tienen que ver si todas las 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 Gracias.